Música Sentido de mirar la ciudad desde la perspectiva de la ucronía, es decir, todo lo que pudo haber sido y no fue. Quisimos hablar de Bucaramanga y nos dimos cuenta de que por cada habitante hay una ciudad y de que esas ciudades a veces tienen mucho en común y a veces no. También nos dimos cuenta de que muchas de esas ciudades ya no existen porque desaparecieron y que muchas, muchas otras nunca llegaron a existir, que solo llegaron a ser promesas. Promesas que no se cumplieron y que todavía andan como fantasmas entre los muros de la ciudad real en la que caminamos todos los días. Porque las promesas no siempre se olvidan tan fácil como nos gustaría, casi siempre permanecen, aunque solo sea como un recuerdo lejano y borroso. Música Música En estas tierras martirizadas por el sol de negro, abajo espejean los arenales y el chico y camocha, cesan, turbio y veloz, entre los peñones amputados por el pico de nuestros labriegos. Música Música Ok, es como viajar, pero el viaje que uno nunca hace, que es el más difícil, el más cercano, el que uno tiene al lado pero nunca lo ve. Música 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 Creo que nos dio la oportunidad de entender un poco más a la ciudad, las dinámicas que hay de ahora, lo que está pasando, por ejemplo, con la situación de las personas venezolanas. Música Música La primera sensación que uno percibe es la sensación de lugar, ¿no? Los que alcanzamos a ver y disfrutar la plaza en su funcionamiento. Cuando entramos sentimos es añoranza. Música 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 Pues primero me parece importantísimo que se rompa el esquema de que los eventos tienen que ser en espacios convencionales, aptos o diseñados para espectáculos. Música Música Muchas gracias a Espacios Revelados por esta propuesta muy interesante. Música 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 Música